La segunda del año en el proyecto institucional de hace muchísimos años en Ayudemos a Ayudar. Esta segunda colecta siempre está enmarcada próxima a la fecha de la fiesta patronal, Nuestra Señora del Rosario, y bueno, como Escuela Católica nos pareció oportuno realizarla en el mismo día. Hemos hecho un cambio de actividad, entonces el alumnado hoy participa en la colecta y esta tarde en la misa y procesión. Esta colecta que siempre está destinada a las tres instituciones, Hogar Infantil, Geriátrico Municipal y Hospital Regional Doctor Pedro Vela. Esperamos, como me parece que estamos viendo, buena gran cantidad de mercadería que pueda estar sirviendo estas instituciones en este segundo tramo del año para sus necesidades, mercaderías y poder de esta manera abastecer y darle sus necesidades alimenticias a los internados, a los asilados que están en las distintas instituciones. Bueno, y en esta segunda del año, ¿cómo se organizan, Silvia? En la segunda colecta tiene la particularidad que también ingresan a este proyecto los alumnos de primer año, que en la primera colecta realizan otra actividad solidaria, pero no relacionada con esto. Así que organizamos siempre grupos, mezclados, entre cursos más chicos y más grandes, para que puedan ir apoyándose y trabajando conjuntamente los más grandes, ayudándole a los más pequeños. Y toda la escuela de primer a sexto año, excepto quinto A, hace la recolección domiciliaria. Quinto A, junto a los profesores, tiene la actividad extra de lo que están viendo ahora ustedes, de clasificar, distribuir y llevar a cada una de las instituciones los recolectados. Y además de hacer un control en autos con los profesores de todos los grupos, mientras están realizando la colecta propiamente dicha. Bueno, ya se han probado todas las alternativas, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por un solo turno, por vez, días, en este caso, justamente el 7 de octubre, que para algunos es feriado, para otros no. Claro. En realidad, a pesar de que vamos cambiando de estrategia, el Corral de Busto siempre responde positivamente. No por haber cambiado el turno de la colecta, se ve mayor o menor representación en las donaciones. A veces a la mañana encontramos más gente en su casa que a la tarde. Pero nos ha pasado muchas veces que cuando la gente no está en su casa, después la acerca a la escuela. Así que vale decir gracias para todo Corral de Busto de Iflinger, que si bien nosotros somos la institución que lo organiza, el mérito es de toda la sociedad. Bueno, como decía María Rosa, con el lema del Colegio Católico, esta es una fecha especial la de hoy. Claro. Yo les decía a los chicos que como esta escuela tiene un marcado sentimiento de solidaridad, principio de solidaridad, esta es la fecha ideal para hacerle honor a nuestra patrona, de decir, bueno, estamos trabajando por los demás, estamos amando a nuestro prójimo.